Bueno, me animé por acá a hacer una tortilla con papa, vamos a poner un poco de papa de las que terminé de freír, por aquí las tengo, vamos a ver, vamos a echar un poco de papa acá, esta que acaba de freír, no sé si hay mucha cantidad o poco de papa, vamos a ver, yo creo que eso me fue la mano del papa, pero bueno, que vamos a ver, ustedes van a ver, están acá en vivo y en directo, les puse un poquito de aceite eso ahí, vamos a ver aquí como queda esta papa, una tortilla, o papa revirtido, todavía no sé lo que va a hacer, como va a quedar esto, vamos a ver, vamos a ver, como queda, veremos a ver, como queda esta tortilla de papa, creo que va a quedar buena, creo que va a quedar buena, espero que no se queme, no, que quieren ustedes, hay que parar un rato ahí, je, o, yo no tengo práctica en esto, reconozco y admito, que no tengo, ... Imagínense ustedes Imagínense que la parte de abajo ya está ya, ¿no? Yo no me atrevo a girar esto Me saldrá a golpillo o a golpillo Yo creo que puedo girarla, ¿eh? Esto me salió como un omelette, yo creo Esto me salió como un omelette Yo quería virarla completa Y de verdad que no pude Quiero virarla y no puedo Vamos a ver si podemos No, no, no Esto me ha quedado aquí tipo revoltillo Y me salió una tortilla Y me salió un revoltillo Ya lo voy a desemar como revoltillo Fracasé No supe Bueno Lo convertí en revoltillo, mi gente Para la próxima Fracasó total, perdón Vamos a pagar acá Ya Bueno Comenzó Como una tortilla Y terminó como un revoltillo Como huevo revuelto con papa Así que nada Miren ahí Miren ahí, miren ahí Quise hacer Una tortilla con papa Mucha la voluntad Mucho el deseo Poco la práctica ¿Cómo vamos a mejorar? Practicando No voy a abandonar la carrera Seguimos con la ayuda del señor Dios mediante Intentando Que Para aproximar Nos quede mejor Así que por ahora Lo que tenemos es Lo que comenzó como tortilla Terminó como un Huevo revuelto Revoltillo De huevo con papa Así que gracias, gracias Por ver nuestro video Si Dios te contiene Suscríbesse al canal Da like Comenta Y comparte Esta es la realidad De El Chef Novato Aprendiendo Recuerde que de los errores De nuestros errores Se sacan las mejores lecciones No te desanimes cuando cometas un error Cuando te caigas te levantas Y continúa y aprende la lección Gloria a Dios Aleluya Huevo revuelto Amén Bendiciones